¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenido, bienvenida a un nuevo podcast de la Academia de Español de Spanish with Vicente! Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online. Y en el podcast de hoy, ¿de qué vamos a hablar en el podcast de hoy? Pues en el podcast de hoy, como estáis viendo, hoy estoy vestido... Bueno, a lo mejor no lo estáis viendo porque estáis escuchando el podcast en Spotify o en iVoox, pero si estáis viendo el vídeo en YouTube, llevo una chaqueta, o una blazer, que se llama también, una chaqueta, y una camisa. ¿Por qué? Pues porque hoy os voy a hablar sobre negocios. Hoy os voy a hablar sobre una empresa española, y vamos a practicar un poco de vocabulario para aprender el español de los negocios. Y este podcast lo ha sugerido Jack, un estudiante de español de la Academia de Español Online, en nuestro grupo privado, en nuestro grupo de Facebook. Yo siempre les pregunto qué tipo de podcast quieren hacer. Y Jack sugirió un podcast sobre negocios. También Brin sugirió otro podcast sobre cómo despedirse por la noche, que ya lo haré más adelante. Pero Jack sugirió este podcast, y me gustó mucho. La verdad es que me pareció un tema muy interesante, español para los negocios. La verdad es que es un tema que a todos nos puede servir. Y bueno, pues antes de empezar a contarte esta historia de una empresa española, y hablar del vocabulario, quiero decirte que en la Academia de Español Online, tienes el link en las notas del podcast, o en el vídeo de YouTube, tienes el enlace al podcast, en la Academia, y si eres estudiante de español de la Academia, te puedes descargar un PDF con la tabla, con todo el vocabulario de este podcast, la transcripción completa, y además, también te puedes descargar dos actividades que están junto a la transcripción. Por lo tanto, puedes practicar vocabulario, aprenderlo, practicarlo, y escucharlo, y bueno, y mucho más. Bueno, pues vamos a empezar con la historia. Te voy a contar la historia de Hawkers, una empresa española de gafas de sol. ¡Vamos allá! Bueno, pues voy a empezar contándoos la historia de Hawkers, una empresa española, con sede en la ciudad de Elche, si no me equivoco, está en Alicante, tiene la sede en Elche, y esta empresa, es una empresa de 4 emprendedores españoles. Estos chicos decidieron invertir parte de su dinero, en diferentes empresas. Ellos empezaron con una empresa que creo que era de... ¡Ay! No recuerdo bien... Sí, empezaron vendiendo unas gafas de sol, pero no era de ellos, no era un producto de ellos, sino que era una marca ya consolidada, era una marca consolidada en el mercado americano. Ellos vendían estas gafas. Entonces, cuando ellos quisieron vender sus propias gafas, sus propios productos, no pudieron. ¿Por qué? Porque esta marca, que ya estaba consolidada en Estados Unidos, no les permitió, no les cedió esos derechos de autor para... bueno, esos derechos de imagen, por así decirlo, no sé cómo se llama en el mundo profesional, para vender sus gafas. Entonces, ¿qué hicieron estos chicos? Estos 4 chicos invirtieron dinero, su dinero, para crear, o fabricar, un nuevo producto. En este caso, ellos decidieron fabricar una especie de zapatillas, que se fabrican en Elche, en su ciudad. Pero con el tiempo, se dieron cuenta que estas zapatillas, no les daban un margen de beneficio. ¿Qué quiere decir? Que no les daban una cantidad de dinero, suficiente como para producir beneficios. Su producto no tenía un buen margen de beneficio. Por lo tanto, dejaron de fabricar estas zapatillas. Porque claro, si tú no tienes un buen margen de beneficio, no puedes obtener ganancias. Entonces, al no obtener ganancias, cualquier negocio que no obtiene ganancias, a largo plazo, se va a pique. Claro, o sea, si tú tienes un negocio, el cual no obtiene ganancias, no obtiene ninguna ganancia, porque el margen de beneficio es muy bajo, o incluso negativo, este negocio, o esta empresa, se va a ir a pique. Se va a hundir, se va a ir a pique. ¿Por qué? Pues porque una empresa con pérdidas, a la larga, o con el tiempo, se va a pique. ¿Y qué hicieron estos chicos? Estos chicos, como tenían experiencia trabajando con productos extranjeros, en este caso, con gafas de sol, decidieron montar una nueva empresa. Y en este caso, esta empresa se llamó Hawkers. En español, mucha gente dice Hawkers. Pero la pronunciación inglesa también es válida, Hawkers. Entonces, esta empresa, bueno, no sé si se pronuncia así exactamente, yo creo que sí. Esta empresa, la montaron estos chicos desde cero, con un capital de 300 euros. Con sólo 300 euros de capital, montaron esta empresa. Pero ¿qué pasa? La sede estaba en Elche, en su ciudad, en Alicante. Todo perfecto. Pero cuando empezaron a manufacturar las gafas, a fabricar las gafas, se dieron cuenta de que tampoco tenían margen de beneficio. Claro, entonces, otra vez, estaban en un callejón sin salida. ¿Por qué? Pues porque tenían una empresa que no tenía margen de beneficio. Pero en este caso, tenían una ventaja. ¿Y cuál es? Pues que uno de ellos decidió externalizar la fabricación de las gafas. ¿Y qué quiere decir que externalizaron la fabricación de las gafas? Pues quiere decir que llevaron la fabricación de las gafas a China, a otro país donde es más barato fabricar estas gafas. Por lo tanto, el margen de beneficio era superior. Entonces, con el tiempo, este fabricante en China, se convirtió en su principal distribuidor. Era el principal distribuidor de la marca en España. Por lo tanto, era el único fabricante que distribuía gafas a esta empresa. Esta empresa empezó a ir muy bien. Todo iba bien. El primer año, facturaron 15 millones de euros. El segundo año, facturaron 30 millones de euros. Y creo que el cuarto año, en 2014, facturaron más de 30 millones de euros. Todo era un camino de rosas. Todo iba bien. Todo era un camino de rosas. Pero un día, tuvieron un retraso con un envío. Tuvieron un retraso con su distribuidor. Y esto hizo que las relaciones estuvieran un poco deterioradas, o se deterioraran, porque este retraso les hizo sufrir pérdidas. Los clientes, todos los consumidores de esas gafas, habían pedido estas gafas por Internet, y no las pudieron recibir. ¿Qué ocurrió? Pues ocurrió que esta marca sufrió un deterioro de imagen delante de sus clientes. Entonces, ¿qué hizo esta marca? Pues en primer lugar, lo que hizo fue afianzar las relaciones con su distribuidor. Esto es importante. Y después, hicieron una campaña de marketing, en este caso, fue una campaña de marketing viral, que hizo que esta marca lavara su imagen. Esta imagen, esta marca, perdón, lavó su imagen, entonces, volvieron a facturar lo que estaban facturando antes. Y no sólo eso, sino que esta marca, esta marca española, está compitiendo en el mercado, está compitiendo en el mercado, con marcas más consolidadas, como pueden ser, por ejemplo, Ray-Ban o Polaroid. Está compitiendo en el mercado, con otras marcas mucho más consolidadas. Entonces, esta empresa española, así es como nació esta empresa española. Entonces, estos chicos, han mantenido la inversión en campañas de marketing. Y eso ha sido la clave del éxito de esta, podemos decir, empresa española. Vemos cómo estos chicos, han sabido sacar partido, han sabido sacar partido, a su experiencia, con otro distribuidor americano. En este caso, el distribuidor americano, no quiso seguir distribuyendo, o facilitando estas gafas a estos chicos. Pues ¿qué tuvieron que hacer? Pues lo que tuvieron que hacer, fue externalizar la fabricación. Ellos, en primer lugar, tenían las fábricas, o bueno, su distribuidor era americano, y después, con el tiempo, ellos empezaron a fabricarlas en España. Pero claro, el coste, el margen de beneficio, era muy bajo. ¿Por qué? Porque el coste de la mano de obra, el coste de los materiales, era un coste muy elevado. Entonces, como os he dicho, tuvieron que externalizar la marca a China. Entonces, su margen de beneficio fue superior, y eso le gustó mucho a los inversores. Muchas personas decidieron invertir dinero en esta empresa. Y bueno, como os he dicho, ahora en 2020, esta empresa ha aumentado su facturación. Si no me equivoco, no sé exactamente, pero creo que están facturando cerca de 200 millones de euros al año, 200 millones de euros al año de facturación, que no es poco. Y bueno, así fue como estos 4 chicos, 4 emprendedores de Elche, montaron una empresa de gafas de sol, ya consolidada en el mercado. Porque esta marca ya es una de las marcas más conocidas de España. Y bueno, pues eso ha sido la historia de cómo nació, cómo montaron esta empresa de gafas de sol. Y como has visto, he utilizado mucho, mucho vocabulario, que te lo voy a dejar todo en la transcripción, en el vocabulario y en las actividades de este podcast, en la Academia de Español. Bueno, pues con esto finaliza esta historia. Bueno, puedes decir, una vez más, que muchas gracias a Jack por su sugerencia. Si eres estudiante de la Academia de Español, puedes sugerir más podcasts en el grupo de Facebook. Yo siempre leo todos los comentarios. Y bueno, pues decir que... Muchas gracias a todas las personas que le dan a Me Gusta a este podcast, tanto en Youtube, como en iVoox, y por todos vuestros comentarios. Voy a intentar contestarlos todos uno a uno. Puedes dejar tu comentario en iVoox, o lo puedes dejar también en Youtube. Si quieres, yo estaré, estaré pendiente para poder contestarte. Bueno, pues eso ha sido todo en el podcast de hoy. Nos vemos en el próximo podcast. ¡HASTA LUEGO!